Era calle entero por derecho a Dios Sus filo sonvíe a la libertad Fue ganando el suyo sin cantar a otros Y sobre los ojos no pasará más Aunque fuera de todos, nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de hacer Dime como el viento era nuestro perro Nuestro es de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol acuesta Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirme cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Que nos hace falta cada día más Y era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Era nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Era nuestro barrio como de paisaje El serenador y todo lo demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se debió devolver todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Va a dar su recuerdo de los sentimientos Que nos dejamos de nuestra canción Si no hay más que un lugar Gracias.